¡Vamos, voy para allá! A ver si me sigues aquí, cabrón. Al principio te dicen que no te van a marear descubriendo puntos, pero luego sí, ¿no? Luego te tienen merodeando por toda la isla o por toda la zona en cuestión. ¡Ay, Dios! ¿Aquí también hay un bicho? ¿Es un alce? ¿Tengo que matar a un señor alce? ¿En serio? ¿Con esta mierda de lanza? Bueno. No, no, en el 5 no tienes atalayas. Este es fácil. ¡Es fácil! Vale. Ok. Vamos a repartir primero los puntitos. Entonces, ¿cuál? O sea, ¿el 5 entiendo que es el de la secta? ¿Podría ser? El 4 es el que es como en plan oriente y el 3 es mi favorito, el de Bas. Y te cuenta para lo del cazador del pueblo. ¡Ah! Ok. Pues entonces lo hago ya. Bueno, vamos a ponernos esto. Aptitudes, asesinato y este es escudo ligero, nada. Bueno. Pues vamos. ¡Hola! Vale, vamos para allá. ¡Wow! ¡Uy, Dios mío! Es que es enorme esta cosa, ¿eh? ¡Ah! ¡Woo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck ya! ¡Ay, Dios mío, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Vale. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero, ¿a dónde vas? ¡Ya está! ¡Woo! ¡Joder! Bueno, los herbívoros son relativamente fáciles. Relativamente fáciles. ¡Wow! ¡Madre de Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no. El 5, la batida es... Vaya, esto ya lo he leído. Y te cuento para ver el cazador del pueblo. Sí, el 5 es de la secta. Con el nivel que tienes podrías ir a por el equipo de Thor, la Excalibur. Creo que la lanza es cuando acabas la historia. Eh, buena caza. Toma ya, cazado. Bueno. ¡Ay! Siempre me pongo muy nerviosa con estos enfrentamientos. Porque, vamos, y aún me quedan, me quedan creo que el oso, el oso polar, varios lobos y la vaca, bueno, el toro o el buey, lo que sea. Y también, no sé, me faltan, me faltan algunos bichos, ¿eh? También, bastantes, bastantes bichos. Los he ido haciendo poquito a poco. A medida que me iba, me iba subiendo de nivel. Pero siempre, siempre me los dejo como muy, muy para el final. Y sí, bueno, con el tema este del poder, estoy... Estoy a tope. Y estoy a dificultad normal, ¿eh? O sea, yo tampoco me he querido complicar todo predeterminado de inicio. Lo encuentro, lo encuentro aceptable el nivel que se presenta. Ya luego, quien se quiera complicar y ponérselo en dificultad rengar, en dificultad máxima, yo ya ahí no me meto. Porque yo aquí, lo he dicho, yo he venido a la historia. A ver. Tío, no me está bien. ¡Ay, Dios! Esto es lo de las piedras. Vale. Ok. Pues vamos a las piedras. Vamos a ver. Aquí, yo, Brendan de Clonford, servidor de nuestro Señor, para hacer mi final inscripción ante esta hermosa fonte de la luz. Mi viaje se terminó. Pero en algunos años he heído la voz de mi Señor, y seguí a este lugar, para recibir Su palabra. I have seen the gate, with its ancient markings. I have heard the voice of his angel, calling me the beloved. Yet, the way did not open his voice, yet calls to me still. In blissful forms, torturous to me. Bueno, este es fácil. Este es fácil. Vamos para allá. Venga. Ahí. Pero hay algunos. Hay algunos que tienes que coger una barca. Vamos. ¿Qué dices? A ver, chico. Venga, a ver. Que ya aquí me has empezado antes a vibrar. No. ¿Puede? Sí. No. Es aquí. Es que es aquí. Ahí, ya está. Ale. Yo lo jugué en normal también. Tengo pendiente el modo difícil, pero es que soy muy manco. Lo he dicho. El modo difícil en este tipo de juegos, si te quieres complicar, complícate todo lo que quieras. Porque el modo difícil siempre se resume, desgraciadamente, en más vida, más resistencia para los enemigos. Punto. Y bueno, también que los enemigos te detectan antes y quizás... Eso es lo que yo veo que es un poco injusto. Porque dices, a ver, si ya estoy en modo normal y me detectan al momento, en modo difícil que se pasas... Estás a un kilómetro y te ven y empiezan a perseguir o la persecución no para o cómo va. Pero bueno, ya ahí, cada cual... Yo es que disfruto mejor los videojuegos cuando ya la historia no me tiene nada más que aportar. Y tú dices, bueno, vale. Voy a... Voy a bichear un poco todo el mapa. Voy a un tema de coleccionables. Que ya no tengo nada. ¡Guau! Que no he visto... ¡No he visto la serpiente! ¡Ay, Dios mío! Joder, qué mal rollo. Hostia, pero ¿qué hacéis? Bueno, como para hacer todo el recorrido, ¿no? La hostia. Joder. ¿Caballero? Está usted un poco asustado, ¿no? No, sí. Ya veo... Ya lo veo. Ya veo que está usted... Mira, es como... No, no, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada. Uy, usted muy apuesto, ¿no? Vamos, vamos. Bueno, pues voy a comprarte esto. Voy a comprarte esto. Y esto no puedo. Vale, pues ya está. O sea, justo cuando ya he terminado absolutamente todo lo que tenía que hacer aquí, pues te compro, te lo compro todo y ya está. Vale, pues me falta creo que dos misiones, ¿no? Voy a ponerme esto y el tocado este. Mira, fíjate ya ahora integración total, ¿eh? La integración que no se diga. A ver. Le acabo de pasar a Igor lo mismo que me pasó a mí cuando un día subí a la montaña. No llevaba las gafas. Eso también es importante decirlo. No llevaba las gafas y estuve yo caminando por la montaña, hablando con mi pareja, así, porque no sé qué, no sé cuánto. O sea, me dijo, cuidado, cuidado, cuidado. Y yo, pero cuidado con qué. Y justo levanto el pie y veo una serpiente al suelo. Vamos, el grito que pegué yo creo que la serpiente se asustó más que yo. Porque vamos, el grito que pegué se escuchó por media montaña. A ver, aquí tengo uno. Virtuok este. Pues solo me faltan dos misiones. Aquí esta, que no sé qué tengo que hacer. Aquí hay un señor cantando, yo no sé qué es lo que quiere. Y esto aquí. Pues vamos a bichear esto. Y ya creo que nos marcharíamos. He hecho de menos tener caballo, ¿eh? He hecho de menos tener caballito. Que tú dirás, bueno, ¿pa qué? Si esto se recorre en cinco minutos. Pero no sé. Recorrer estas montañas con caballo, aunque sean cinco segundos. También tiene que ser impresionante sacar el modo foto y empezar a fliparte un poco. Vale. Esto es por aquí. Vamos abajo. Ha ido bien, ha ido bien. Caída amortiguada. Vale. Uf, cuatrocientos, cuatrocientos pasos. Vamos para allá. Pues no me esperaba que hubiese un alce, o sea, de animal, quiero decir. Animal legendario. El ciervo sí que lo vi, lo vi apto. Pero todavía ni me he topado con ningún... ¿Sí? Con ningún león, con ninguna... O sea, león. Vale, que estamos en Inglaterra. Pero con ningún felino así grande ni nada. La gente hace fotazas de este juego. Sí, sí, yo con suerte hago una o dos medianamente bonitas. Pero es que vamos, hay gente que se espera las puestas de sol, se espera el contraste. Que si ahora vamos a... En mitad del combate. Y yo es que lo flipo cuando hay gente que en mitad de un combate lo para todo para hacer una foto. Es como... Son como los super pros de... De... De fotógrafos del juego. Porque tú dices... Vamos, yo en un combate pues me centro en el combate. No me pongo ahí a... Buscar el mejor ángulo para captar a Aivor. La expresión... Que vamos, hay verdaderas obras maestras en lo que son fotos del juego. Eh, chica, vas a saltar. Venga. Estupendo. Siempre temo que se dé contra alguna roca o algo. Como la coña que hicieron en The Witcher. Y yo no hago ni una bien y eso que lo juego en Ultra. Joder. Porque... Es que... Sigo una cuenta en Twitter, ahora mismo no me acuerdo el nombre. Que se dedica exclusivamente a... A publicar cosas de Assassin's Creed. Y vamos, las fotazas que hace... Que hace el usuario. Son para... Para echarle de comer aparte. Te cambia la ropa. Vamos, como si le estuviera haciendo una sesión de fotos a Aivor. Hola. ¿Quién es usted? Así es como se saludan mi pueblo, bitch. Bueno, pues por si acaso. En vistas de que aquí puedo encontrarme con patrullas. Vamos, es que la... Ha cogido el arco y ha dicho... Buah. Buah. Voy para allá. ¿Qué es esto? What? What the fuck? Ay, 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 ay. Sube, sube. Ay, Dios mío. Uf. Madre mía, pero, pero... ¿Pero qué tenéis aquí? El oso. Los osos, mejor dicho. ¿Cuántos son? ¿Son tres? ¿Pero esto qué son? Los tres, los tres, señor. ¿Usted dónde está? ¿Dónde está este caballero? ¿Quién me está pidiendo ayuda? Ah, el que está ahí. El pobre señor está ahí. Venga, pues vamos, vamos para allá. Vamos allá. ¡Ay! ¡Ay, pero será posible! ¡Uh! Ya está. Uno menos más terreno. Vamos allá. Bueno. La cinemática se me ha metido aquí por medio. Porque sí. Estupendo. Yo del cofre de... Este señor, vamos. Bueno, pues nada. Yo creo que el que se ha... Me he encontrado por la carretera. Por la calle. Por el caminillo este. Venía de aquí. Venía de aquí. Y ha dicho yo aquí no me meto. Y se ha dado la vuelta y se ha ido. Para mí que ha sido así, ¿eh? Pero bueno. A ver. Había un cofre, ¿no? Bueno, ahora ir a hablar con el señor. Encima tenían también aquí serpientes. Bueno. Veamos. Otro cofre por aquí. Esto de gastar flechas para ver lo que hay escarbado en el suelo me parece un total despropósito. También te digo. Muy buenas, caballero. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Anda que anda que vaya tela! Bueno, pues nada. Me falta un misterio. Un misterio que está justo en el Nino este. Pero bueno. Vamos a volver a hablar con este caballero. Con Olaf, me parece que se llamaba. Y a decirle que ya no hay ningún peligro. Que ya pues pueden estar tranquilos. Y que chachi pistachi. Todo. Nosotros ya hemos terminado aquí. No sé si el señor este que estaba junto al carguero. Me estaba pidiendo de que... Es que no había acuerdo. Estaba como canturreando algo. Yo la verdad. Es que cuando me piden... Este tipo de misiones. Yo no sé tampoco lo que... Si no me dicen. Ve a buscarme eso. No lo... Yo no lo sé. No lo sé identificar. Sinceramente. A ver. Vamos por aquí. Ah, ya decía. Yo digo. Tiene algo ahí como puesto. Y era una piel. Una piel de algo. Bien curtida. Al menos esta gente no va caminando como si... Estuvieran cansados. Es que los de Inglaterra parece como que... Como que están ahí muy... Vencidos hacia delante. Están como... Caminando como almas en pena. Esta gente va caminando un poquillo normal. Ale. Sim. 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 Ok, pues ya supongo que con esto terminamos Entiendo Aunque no entendamos ni media Ya he visto, ya he visto como vosotros ¿Habéis visto? ¿Cómo he visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Cómo he visto? ¿Qué? ¿anı extrañan? ¿Vale? ¿Vale? ¿De forma? ¿No? ¿Esta resuelo? Esto sería mucho más interesante Si lo entendiera Pero bueno Venga, sí Cuéntanos algo Cuéntanos algo Pero si no me vais a entender No me vais a entender Claro, claro Lo que usted diga, señor No hay muchos dios Es Odin Es el más revered Él es el Allfather El High One El wise king Pero por todas sus glores Él también puede ser el más elusive de su especie Él es el más grande Solitario Estudor Es incluso cruel En días Longos Se ha pasado Que Odin Sondalder Died Sondalder Felt por su única dificultad, Místletoe. Creciendo en su hija de su hija y accidente, Odin sentó un mensaje a la Jutthun, Hel, pidiendo que le devolviera a su bello hijo a la vida. Hel decidió, pero en una condición. Solo si cada criatura viviente de los nueve mundos shed una hermosa llave para Balder. Menos Loki. Toc me parece que era... Era Loki disfrazado. ¿No? No. Lo que Odin no sabía, es que Thark era nada más que el truco de Loki en disguiso, un diablo que él conocía como amigo. Pero aún más, es Loki que llevó Balder a su muerte, con una espalda de Místletoe. Todos estos trucos y feintes, Loki había concebido. Algunos dicen que era en la naturaleza de Loki ser tan cruel. Algunos dicen que era la juventud, por las actividades de Odin a Loki y sus hijos. Hay una tercera visión. Que todos estos actos, gentiles y cruel, se han visto hace mucho en el padrón de sus vidas. Que no somos los autores de nuestro propio destino, pero solo sus lectores. Y que... Oh. Que debemos luchar contra esta visión. Porque es profundamente bienvenido. Yo no entiendo lo que dice, pero lo siento. Lo siento en el alma. Esa es la tribu de Connor. Y la cueva a la que va... A la que Gorr quería ir, espoliar y demás, era la cueva donde... Bueno, Connor, o Desmond en este caso, tiene que ir. Bueno, pues nada. Vamos a hablar con Hilde. Y ya pues nos tendríamos que volver a casa. Ese señor yo no sé lo que quiere, pero voy a preguntarle otra vez. Es una historia muy conocida esta, la que ha contado... La que ha contado Aivor. Aunque la recuerdo como un poco cambiada. De que Loki... Adopta a la forma... No sé. Aquí dice que es de un gigante. Pero me parece que... Hay versiones en las que adopta la... Como la estampa de un animal. Y ese animal no llora por la muerte... Por la muerte de... 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 Bueno, de... Del favorito Dodín. En ese tiempo. Pero bueno. Hay varias versiones del mismo cuento en los... En las edas. Nórdicas. O sea que... Aquí pues... Han decidido coger el tema del gigante. Vale. Veamos. Hola, muy buenas. Perdón, perdón. Oh, vale. ¿Ya está? Sí. Pero... Qué bestia es. Bueno, pues nada. Eh... Hacemos esto y supongo que nos vamos, ¿no? Porque... ¡Ay, Dios mío! Que también viene el pollo. También viene el pavo. Ay, madre mía. Venga, pues vamos para allá. Los tres y un pavo. No hay tracos. No hay tracos. No hay tracos. No hay tracos. Se vino de la misma criatura que nos atacó. A ver, si estáis buscando algún alce superenorme... Ya lo he... Ya lo he matado yo. ¿Me van a hacer dar otra vez la... El caminato... El caminito de... Hacia la... La bestia esta enorme o es otra? Que lo mismo la supuesta bestia enorme Es un gallo Como me hicieron en lo de El festival de Ostara Veamos Es un puma Pues lo mismo solo carga el pavo este Tiene más mala leche ¿Está ahí? ¿En serio? Bueno, pues ahora sí Ya hemos terminado Ese pavo es peligroso Sí, sí Bueno, pues ya Lo hemos completado todo Toda la saga de Vinlandia Y en fin Toca volver Vamos, ha dicho Venuda bestia y tal Y yo pensando Bueno, es porque vosotros Nos habéis encontrado Con el alce este Enorme Que sí que son Sí que son grandes Las bestias estas, eh Son mucho más altas Que un ser humano promedio Creo que miden más de uno Uno con ochenta O así Tienen unas patas Larguísimas A ver Vamos por aquí Vale Caballero Bueno Llorando en el suelo Vamos Ah, claro Por eso Por eso Están tan 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 desesperados Bueno, ¿qué quieres que te diga? En fin Nos vamos Ay, esta era su hermana Hostia, lo llego a saber ¿Qué? Pues veníos Sí, estoy a punto Pues dale Bueno, pues ni tan mal Nos volvemos a casa Sí, porque Es un viajecito el que tenemos aquí La comida del cazador Bueno, pues acabó Ya hemos cerrado al menos esta historia anexa Bueno, más que anexa entiendo que es de la propia campaña Pero que nos mandaba muy lejos Y bueno, como que no se sentía parte de la trama simplemente por esto Por mandarnos fuera Pero bueno No ha estado mal Lo que sí me hubiera gustado Conservar mi equipo y no estar aquí con este equipo un poco de mierda Porque ya es que te gastas unos recursos y unos componentes y demás en un equipo decente Y te mandan a batirte contra tu enemigo desde el principio Y tienes que hacerlo pues con ropa que no contempla mejoras Con armas que te las tienes tú que comprar Tienes tú que comerciar Y es un poco Un fiasco Pero bueno, al margen de que hayamos tenido problemas Sobre todo con el tema de las raciones No ha estado mal Me ha gustado Aunque me esperaba un final contra Gorm Un poquito más Más glorioso Como pasó con su padre Pero bueno, como también Gorm Él es un enemigo Que tampoco ha dado mucho de sí No ha sido Ha sido un visto y no visto más bien Con su tropa en el campamento Y bueno, hemos tenido que dar Vueltas y vueltas y vueltas Más que nada Porque me temía que el enfrentamiento contra él Iba a ser Contra él y contra todo el mundo del campamento Y ya que me da la opción de limpiar un campamento Pues mira Limpio se queda Y hacemos un enfrentamiento uno contra uno Que no ha sido uno contra uno Porque le he ido poniendo trampitas Y ha sido, vamos Una guasa Pero venga, vamos a decirle Que Que este, que Gorm ha muerto Y que ya no hay No hay que volver a Finlandia Ni nada Nos quedamos aquí En Inglaterra Y a ver quién Quién es el siguiente Entiendo que Nos tendremos que ir a Yorkshire Muy buena, Ravni Estoy aquí Sí Vale, pues se acabó Me hace gracia porque dice juramento completado Pero quién nos va a ayudar Desde ese lado Y venir aquí Bien, pues O nos queda Sadsex Nos queda Sadsex Nos queda Sadsex O sea O sea Toda la zona esta de Wessex Nos queda Essex Y toda Nortumbría Con Nottingham Y Yorkshire Respectivamente Que aquí en Yorkshire Lo que me he dejado Ha sido el tema de los tren Que aquí hay uno Aquí hay otro La bestia Legendaria Tiene que estar aquí Y dos escarnios Uno aquí Y otro aquí Y diría que ya está Aquí Por aquí Creo que Era donde estaba Cueva de la Wicca O era aquí No me acuerdo Por aquí había uno De los Menires Uno de estos Montículos Para hacer las Las piedrecillas Y tal Los hitos Y Creo que Este El que está aquí Es el hito más jodido Que me he encontrado Hasta ahora No sé Nottinghamshire Si habrá Bueno entiendo que sí Que habrá alguno Pero Que horror Que horror De hitos Y en fin Estaba limpiando Hampshire También De localizaciones Y demás Pero como vi el nivel Dije bueno Pues me voy Me voy a Nottingham Y la verdad es que Lo he dejado Lo he dejado aquí Limpiando Limpiando a Nottingham Que ya cuando tengamos que ir Ya veréis Que todo está limpio De localizaciones Las atalayas ya están Todas completas Y demás historias Así que nada Bueno Pues hemos ido Al otro lado del charco Entiendo que es El norte De Estados Unidos Barra Canadá Así que nada Lo vamos a ir dejando aquí Chicos La verdad es que ha sido Un streaming bastante ameno Tema aparte El tema De la pesca Que he tenido que hacer Para rellenarme El medidor De raciones Pero Pero ha estado Ha estado interesante Ya al menos Nos hemos quitado A Gorn De encima Y bueno Solo falta Desentrañar El resto De los integrantes De la orden Y nada Bueno Hasta aquí De momento El streaming de hoy Os recuerdo Que tengo People, Ko-fi y Patreon Por si queréis Realizar una donación Y ayudar al canal Ya sabéis que también Con Twitch Prime Podéis apoyar El canal de Twitch Y que bueno Toda ayudita Siempre es muy bien recibida Los links los tenéis Justo abajo Y nada más Solo me queda Dar las gracias Por acompañarme En este streaming De Assassin's Creed Valhalla Que espero Lo compartáis Por redes sociales Y tanto Si lo habéis disfrutado Como si no Yo os deseo Paz y amor Y nos vemos En el próximo streaming Chao Chao